Con bastante suerte y bueno, se dio con suerte todo. ¿Cómo fue lo que pasó? Bueno, se ingresa una persona a la cual se le ofrece por parte de mi hija un sándwich, porque lo ve en la forma que entra, y el tipo no, no encara a mi hija, sino que encara derecho a mi hijo, le dice que es un robo, lo apunta desde adentro del bolsillo, lo cual no ve el arma, y le pide el dinero, entonces mi hijo le dice a mi hija que vaya a buscar la plata para dársela, que se quede tranquilo, que le van a dar la plata, mi hija se va hacia adentro, como tarde en venir, el delincuente le da un plazo que va a contar hasta 10, mi hijo lo mira siempre permanente a los ojos y esperando un descuido del delincuente para escapar. Y bueno, le entra a contar, uno, dos, tres, así sucesivamente, hasta 10 la cuenta, cuando se acerca ya a los números 5 o 6, empezó cada vez a temblar mucho más en la mano, llega a 7 y en ese momento gira la cabeza, mira hacia atrás como para ver que estaba libre el escape, y entonces cuando volvió la vista hacia adelante, ya mi hijo no se llama más, se había ido, y el tipo, bueno, no se sabe, hace un disparo adentro, no lo tira, aparentemente lo tira afuera. Lo escucharon pero no pudieron encontrar. No lo pudieron encontrar, no, como para atemorizar alguna persecución por parte nuestra hacia el delincuente. ¿Sus hijos se pudieron escapar hacia el fondo? Sí, no, no, no volvieron, hasta que vino la policía y bueno, revisó todo y al ver que no había nadie. ¿Se había pasado algo así, tan grave, tan violento? No, la primera vez. ¿Y el horario, les parece lógico el horario, digamos, a qué hora fue? Mirá, para mí ya el tema es que lo que veo es que ya de movida a la mañana era un día muy tranquilo, muy sospechoso, es como que anunciaba algo cada vez, y lo que yo comentaba con muchos clientes es que... ¿Siempre abrí los feriados? Porque eso también puede influir, ¿no? Siempre abrí los feriados, solamente no abro el Viernes Santo, por temor, porque también en un Viernes Santo ocurrió algún hecho sobre los chinos que están más acá, sobre Coto, una cuadra y media para el otro lado, y dije, bueno, era un gran ambiente muy parecido a este lunes que pasó, una calma, que no camina gente, que no hay nada circulando, que no transita nada, y son días que se prestan a eso. Entonces yo ese Viernes Santo dije, bueno, se cierra y el Viernes Santo no abro más. Entonces los demás días feriados sí, habría porque... ¿Se lo va a replantear ahora o...? Obvio, no, ya no se abre más. ¿Los feriados no va a abrir más? No, no, obvio, listo, ya está. Es decir, me tocó en carne propia. La vez anterior, habían pegado en un palo, habían pegado en el otro palo, y después cerramos ese Viernes Santo y roban en la esquina de atrás. Se puede decir que ahora la sacó el arquero, pero en cualquier momento termina mal, ¿no? Por eso fue, pegó en un palo, pegó en un palo, e hicieron el gol atrás, a una cuadra. Es decir, estamos hablando de una cuadra a la derecha, una cuadra a la izquierda, una cuadra a la derecha, en ese Viernes Santo. Y yo dije, bueno, ahora los días feriados habríamos. Pero después de esto, no, no, no se puede discutir. Poner en juego una vida por, no sé, 30 pesos. Entonces, vamos.